Vamos con cemento A los bailes sin dolor Y que tenga buena paña Que el niño está en el piscito Y que el niño está en la paña Que el niño está en la paña Y con maniquita, con maniquita Me da mucha razón Me da malangatí Y con maniquita, con maniquita Con maniquita, por favor Que el niño está en la paña Y yo te llevo en su lado ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Yo soy el niño maniquito De casa y de semillas Vamos con la naturaleza Deseas de barranquilla Para hacer la noche buena A los bailes sin amor Que el niño está en el piscito Y 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 que el niño está en el piscito ¡Vacila, vacila! ¡Vámonos, Matías! ¡Ahí! ¡Jopla! ¡Fuera, fuera! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ruigo! ¡Abrrr! ¡Abrrr! ¡Con maniquita, con maniquita! ¡Que no me mueva mucho amor! ¡Ay, con maniquita, con maniquita! ¡Con maniquita, con amor! ¡Que no me mueva mucho Almighty! ¡Que no se haga veloje! ¡Que no me mueva mucho hermanismo! ¡Que no se haga veloje! ¡Que no se haga veloje! ¡Que no se haga veloje! ¡Y hasta não se haga veloj! ¡Se haga veloje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta como la de Pedro Mejía